Aunque te hayas ido Sigues conmigo, siento el respiro de tu amor Con un triste suspiro llega la noche Y me platica de los dos Eterno fue lo que hubo entre tú y yo Que nunca un adiós se contempló En el mar y una estrella Seguirás estando al filo de mis venas Te pondré algunas penas Para preguntarle a Dios cuando regresas Ya no me sabe el día, menos la dicha Se me entristece el corazón Lo que te extraño vida y lo que sufro Es tan inmenso como el sol Te sigo amando en contra del rencor Aunque se muera mi alma de dolor En el mar y una estrella Seguirás estando al filo de mis venas Te pondré algunas penas Para preguntarle a Dios cuando regresas T stampán al filo de mis venas No me importa que te haya No me importa lo que respiroolar Te hubomission ya No me importa no me importa lo que oatmeal Seguirás estando al filo de mis venas Te pondré algunas velas Para preguntarle a Dios cuando regreses Entre el mar y una estrella Seguirás estando al filo de mis venas Te pondré algunas velas Para preguntarle a Dios cuando regreses Para preguntarle a Dios cuando regreses Ay, 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 ay Ay, 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 ay